A ver, le ha sucedido a él en el Bernabéu, ¿ustedes se acuerdan? Cuando jugaba en el Atlético, que le cachó un mechero, le pegó en la cabeza. Que pasa en el fútbol, sí ha pasado y volverá a pasar. ¿Que no debe pasar? ¡No! Y los clubes tienen que ser los primeros que deben no permitirse que esa gente esté. Pero cuidado con nosotros. Cuidado porque si no pasamos a la parte de víctima. Nosotros pasamos a ser los victimistas. Y no somos víctimas. ¿Por qué? Porque si cargamos, puede haber una reacción. Claro, no está bien que lo hagan. No. Pero tampoco está bien lo que hacemos nosotros cuando provocamos. Llámese Simeone, Courtois, Vinicius, Messi, Griezmann, como se llamen.